Y bueno, llegamos con el día 41. A ver qué nos espera. La espera ha terminado. Este sábado, el Festival Triguero será un auténtico paraíso para los tolerantes al gluten. Esta noche empieza candente, cebollas, mal aliento y lágrimas, lo que soportamos para aquello que amamos. Y no te orden de cosas, los expertos tienen dificultades para descifrar las recetas enigmáticas en los escritos de los profetas de la salsa. ¿Qué pizzería sea? Oh sí, esto es lo que siempre dice cuando llevas un rato. Hoy en PNN terminamos con Oliver en datos pizzeros. Escuchemos lo que tiene que contarnos nuestra joven promesa de las pizzas. Hola colegas pizzeros, me llamo Oliver y os traigo unos cuantos datos pizzeros. Empecemos. ¿Y si tu pedido pizza llegase en avión? Pues hoy en pizzería en Alaska USA... ¿Usa qué no hace? Me encantaría que me llegasen pizzas desde el cielo. Vuelvo con nosotros en la próxima edición de Dados Pizzeros. Hasta entonces, no dejes de cocinar. Un dato distinto, wow. Eso es todo para hoy. Buena pizza, gran pizza. ¿Qué? ¿Ok? ¿Este cómo era? ¿Es solo trigo, creo? Creo. Se lo voy a cortar. La cabra no se comió la pizza. Puta que te parió. Tal vez era pizza con queso y salsa, pero de trigo. Parece que la cabra quiere una pizza integral de queso. Sí. Parecido a lo que hice, pero hecho bien. Veamos. Estamos ahí. ¿Qué? ¿Ahora qué pienso? Steam me ha dicho que hace dos días había empezado un evento. O sea, un evento de Halloween por este mes. Iba a estar desde hace dos días hasta finales de este mes. Pero no hay un choto. ¿Qué onda? Me mintió. Ah, y que se desbloqueó esto. Creo que era este. Ahora hay más niveles. Antes terminaba en Big Data, creo. Ahí está. Mi idea es si me dejara avanzar el juego después de lo que hice con el tipo pobre que se le tenía que dar plata. Le daba 100, creo que era, cosa que no tenía. O 200, cosa que no tenía. Y me devolvía como 500. La cabra ha dejado una buena cantidad de arena integral, creo que dijo. Logro. Tres puntitos. Oh, siento molestarte, pero no sé con quién hablar de este tema. La discusión ha ido demasiado lejos. Ya ni siquiera me apetece hablar con mi hermano. Lo siento. No es tu culpa. Es como si me viese hablar, pero no escuchase nada de lo que digo. Lo único que le importa es tener más razón que yo. Bueno, gracias por escucharme. Qué triste. Venga, vamos a ver cuántas. Espera. Ese que se acaba de ir era mi hermano. Parecía que estaba llorando. Sí. Espera. No crees que está molesto por todo el rollo de las salsas, ¿no? Sí. Ay, madre. Yo nunca quisiera hacerle daño. Me parece que me he pasado tres pueblos con todo este asunto de las salsas. Tengo que arreglar las cosas. Oh, qué drama. Tengo que arreglar las cosas. ¿Van a integrar con queso? Ok. Verga, no preguntas si era... No importa. Dijo con queso. Voy a fingir que es así. Normalmente cuando te piden hacer algo específico es porque quieren que le quites o pongas eso específico. Y si no dicen nada de la salsa o el queso, se le ponen igual. 10 de 10. Ah, bueno. Al con la integrada pasaba algo raro. Para mí sustento, verle a carne sobre ese trío tierno. Esa carne integral. Ok. Empecemos. Espero que la cámara es rápida. Nunca voy a entender por qué la carnívora no lleva pescado. O sea, uy, uy. No, no, no. No me jodas. El pescado es carne. No, o sea, a mí no me engañas. Ponerle más anchoa. Pero... Yo iba a ponerle anchoas, pero... Pero el fuego me dijo que... ¿Qué es que no es carne clásica imbécil? ¿Qué no lleva? Ay, tal vez me confundí yo. Como dijo todas las carnes. Integral de jamón y queso. Me han dicho que está muy rica con pesta. Así que pónselo. Oh, sí. Ok. Perdón. Ay, puta madre. Hoy sí es día integral, así que... Eh, jamón y queso, ¿no? Jamón y queso, sí. Ay, tuve que... No me tuve que haber guiado por eso. Soy... Soy un idiota. Ahí está. Ya casi vamos por la mitad del día, ¿eh? O ya vamos a ir por la mitad del día después de hacer este pedido. Ahí está. Mira qué tiene. Tiquismiquis. A ver qué significa eso. Prepara 50 pizzas mitad de mitad. Y prepara 50 pizzas con masa de trigo. Wow. Y sigo teniendo diamantes. Me encanta. Quería ver ahora... Hmm. O sea, recogidos. Eventos. Ok, sigamos. Esta es pizza mitad de mi... Verga. Mira mitad de mitad. Qué pelotudo. Cocíname bacon y albahaca en una masa integral. Quiero que le eches bacon y albahaca en una masa de pizza integral. Vale, quiero queso, bacon, albahaca y salsa. Ok, por si acaso toco para especificar, ¿viste? Tengo salsa, ¿no? Sí. Ahí está. Queso. Dos veces. Ah, nos lo hago de horneada. Bacon y albahaca, ok. Ahí está el bacon. Porque con la integral como que pasa algo raro. Yo no entiendo por qué cuando leo la cosa integral lo leo mal y no logro entender bien el pedido o viene raro, no sé. ¿Cómo que no...? Me cuesta más. Como piden una integral. Ahí está. Genial, justo la que pedí. Qué bueno. Yo voy haciendo como dos mal. Es horrible esto. Hola, colega. Quiero una pizza de bacon para el cumple de mi mejor oso. ¿Una pizza de bacon, colega? Ok, ok. Pizza de bacon. Uh, si sabía no hubiera tirado la pizza. Qué idiota. No dejo nada integral, así que... Ahí está. Ahí. Y al horno. Una de bacon para un oso. Para su mejor oso. Interesante eso, eh. Un tipo... De la calle termina entrenando osos. No hay nadie como tú, colega. Gracias, amigo. Te debo todo. Quiero un campo de anchoas. Podría prepararme... Esa muy hecha también. ¿Qué onda? Me acuerdo que es la... La primera de Bitcoin, ¿qué hago? Y tengo el Bitcoin desbloqueado ya hace rato. Qué loco. Quiero un campo de anchoas. ¿Podría prepararme esa muy hecha también? ¿Campo de anchoas? Anchoas. Muy hecha. Ok. Anchoas nada más. Ay. O sea... Seguramente con el... Con otras de acá... También tengo que tener esas por desbloquear. O sea... Esta, esta y... Bueno. No, esta creo que no. Estas dos nada más. Una. Aparte, qué pizza más aburrida esta, eh. Dios mío. Solo... Solo así. Fea. Tome. Si me toca la lotería, te voy a contratar como mi chef personal. Gracias. Ahí está. Adiós, señora. Me gustaría una... Una cazuela de atún, ¿no? Bueno, ¿qué tal una pizza de queso sobre trigo? Queso y tomate. Una masa de trigo, por favor. Ok. Gracias por ser específico. Para mí... Último pedido del día. Sí. Bien, pero llego a hacer otro. Y a ver si pasa... Uy. Vibró mi... Mi celu. Y a ver si pasa algo ahora. Pap. 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 Tome, señor. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Eh, gustito. No, no pasó nada. ¿Por qué se puso dos veces? Treinta y dos. De ganancia. Piña. Piñón que te vas a comer. Y aún no desbloqué. Casi nada de esto. Creo que es solo el horno, ¿no? El horno. Bueno, esto se activa solo. Y eso ya viene activado. Sí, solo el horno. Qué triste. Este juego no me da muchas opciones de cómo conseguir money. Eso es lo que no me gusta de este. Y cosa que el juego de solar sí tiene. Era una mejor forma de conseguir plata. O sea, te podés desbloquear esto fácilmente. Ya a este nivel yo ya tenía todo esto desbloqueado. Estas tres cosas y la encimera. Y después yo porque, bueno, yo ya soy medio especial, digamos, que me puse a farmear el dinero. Desbloqueé todo, pero ya porque yo soy un enfermito. Digamos, en mi juego casual, como jugaba antes, tenía esto nada más desbloqueado, incluyendo el horno. Era de color dorado. Pero bueno. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y eso ha sido todo por hoy. Adiosito. 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 Adiosito.